Como te lo contábamos aquí en Radio TV y Más, desde que Javier Alarcón se despidiera de las pantallas de Imagen Televisión, su llegada a ESPN se ha confirmado desde el pasado domingo 11 de febrero, cuando la propia empresa estadounidense dio a conocer por medio de sus redes sociales que Javier Alarcón se convertiría en una de sus nuevas incorporaciones. Después de que este hecho sobre la llegada de Javier Alarcón se hiciera viral en redes, debido a una serie de videos que la empresa compartió por medio de sus redes sociales, hasta el mismo José Ramón Fernández ya le dio la bienvenida al Alarcón, al gigante de los deportes. Ahora sí, esta mesa se va a descontrolar. Bueno, en esta etapa me emociona mucho en ESPN el poder convivir, el poder compartir discurso, reflexiones y comentarios apasionados con una mesa que es muy fuerte, una mesa llena de personalidades que tienen sobre todo prestigio. Mi ritual antes de entrar al aire es cerrar los ojos 5 segundos para poder abstraerme de lo que no es importante. El momento que más disfruto en un partido de fútbol es cuando tengo la oportunidad de repasar el gol que ha ocurrido y luego volver a ver la jugada para encontrar los detalles del por qué se logró la anotación. Es algo fantástico, algo que me emociona y me sigue ilusionando cada vez que cae un gol. Uf, Javier Alarcón en cinco palabras y contra el tiempo, apasionado, agradecido, persistente, reflexivo, necio. A todos ustedes que son televidentes de altísimo nivel, muy conocedores, los invito a que a partir de este lunes 12 estén pendientes de Picante, porque vamos a generar una cantidad de perspectivas diferentes que van a enriquecer seguramente. Lo más importante es que al final se trata de que ustedes tengan los mejores elementos para hacer su propio juicio de valor en el fútbol mexicano internacional. Y es que algo que ha llamado poderosamente la atención de muchas personas que siguen los programas de ESPN es el hecho que después de varios años de competencia, tanto Javier Alarcón como José Ramón serán ahora compañeros en la misma empresa luego de años de competencia, uno en Televisa y el otro en TV Azteca. Del mismo modo, periodistas como David Feitelson, que si bien ya no se encuentra en ESPN, también deseó la mejor de las suertes a Alarcón en esta nueva incursión dentro de la que fuese por más de 17 años su casa. De ese modo, dentro del medio deportivo mexicano, se siguen dando movimientos que los aficionados o quienes seguimos puntualmente las transmisiones de una y otra empresa nunca nos imaginamos. Pues ¿quién imaginaría en antaño ver a Alarcón y a José Ramón Fernández en la misma empresa? Pues eso será ahora lo que veremos noche a noche cuando Javier y José Ramón compartan la mesa de fútbol picado. Ahora que conoces esta información, te preguntamos, ¿tú qué opinas de la incorporación de Javier Alarcón a la mesa de fútbol picante? ¿Qué opinas de que ahora José Ramón y él serán compañeros cuando por muchos años fueron competidores? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.